El caso de Santa Anita, la sede ha sido diseñada e implementada para brindar programas educativos en modalidad de externado, dirigido a jóvenes que no pueden internarse en nuestros campos de Chosica por distintos motivos. Será un reto para nosotros lograr que los alumnos adquieran estas competencias blandas en saber ser sin internado. Será también un reto hacer que los alumnos concentren su atención en pocas horas en aprender sin pensar en las preocupaciones propias de la ciudad que nuestros jóvenes evitan en un internado. Esto demandará un esfuerzo mayor de nuestra plana docente, pero estamos seguros que lo lograrán y lo lograrán con excelencia como siempre. Santa Anita es un paso importante a cumplir el mandato de los fundadores, lograr esta educación técnica de excelencia. Muchas gracias. ¿Cuáles son los laborantes laboratorios que tenemos ahora en 7000 en la sede? Bueno, por ejemplo, yo creo que una cosa que podemos resaltar mucho es la sala de los simuladores. Ahora mismo ustedes que tenemos equipos para entrenar operadores y mantenedores de cargadores frontales, retroexcavadoras, plumos de perforación, camiones en bolquetes. Y también tenemos todos los módulos para la enseñanza de los sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, frenos, etc. Y otra cosa que también hay que destacar de esta sede es que 7000 ahora también va a incursionar en la preparación de técnicos para instalaciones de gas domésticas. Entonces hay todo un taller para la enseñanza en instalaciones de gas domésticas. Son temas recurrentes, temas caseros que afectan al peruano de api, importantes, ¿no? Para que la deficiencia de técnicos se disminuya, ¿no? Efectivamente, todo el mundo reclama que tenemos demasiados profesionales, demasiados ingenieros, pero tenemos pocos mandos medios, tenemos pocos técnicos, ¿no? Que además son carreras muy solicitadas. En el momento presente, los egresados de Seteninin tienen prácticamente 100% de empleabilidad. La educación para la juventud tiene que ampliarse, tiene que difundirse en todo el país, no solamente en Chocica, donde estamos ubicados en todo el país. Esta es una primera aventura para una educación externada y hasta ahora tenemos muy buena acogida y si va muy bien, estaremos próximamente abriendo también en el sur y en el norte chico para que Seteninin se vea bien representado en Lima Metropolitana. Es mecánica de mantenimiento de equipos pesados para la mina, electricidad, de gas, mecánica industrial. Son las carreras que se van a impartir aquí en esta sede. Poniendo énfasis en el tema del gas, porque el gas nos va a permitir atender una demanda muy fuerte que se va a venir en el sur, especialmente Cusco, Arequipa, Moquegua, Tangna, donde más o menos se van a hacer como 100.000 de las instalaciones, para lo cual se van a necesitar técnicos calificados para que hagan esa instalación. Tenemos capacidad para 240 alumnos por turno. ¿Cuántos turnos son? Tres turnos queríamos atender, pero parece que va a ser dos turnos, pero la capacidad total es de 680 alumnos por día, por turno. ¿Por turno? Por día. Por día. ¿Y la clase haciendo lunes a viernes o sábado y domingo? También puede haber sábado y domingo, de acuerdo a la demanda que tenemos en este local. ¡Sábado! ¡Sábado!